El problema son las dudas. Es verdad, las dudas, la incertidumbre, porque así es la vida, incierta. Y ese es un problema que genera desmotivación. ¿Y de qué dudas hablo? Para empezar, ¿será que uno llega a los 50, los 60? ¿Los 50, 60? ¿Será que tiene un poco más de suerte y llega a los 70? Pues, yo no creo, por lo menos a los 70, con mucha suerte, con mucha suerte, mucha suerte. Aún así, no creo, porque soy un existencialista y tengo mis concepciones. Yo diría que me quedaría por allí por los 50 y pico. Entonces, ¿tenemos muchos idiomas en la lista? Por supuesto, ¿qué hace que uno tenga dudas? Son dos dudas. ¿Será que viviré lo suficiente para poder aprenderlo? ¿Y será que tendré motivación suficiente para aprenderlo? Y bueno, ese es un problema, porque hay cosas muy difíciles aquí. Yo intentaré, primero, antes de todo, intentaré estudiar, aprender a hablar los idiomas. Y solo más tarde me enfocaré en los alfabetos. Entonces, cosas como el árabe, el chino y todo el idioma que tenga un otro alfabeto, pues, yo me enfocaré en eso mucho más tarde. Es decir, en el alfabeto. Y después, hay que ser un poco más sensato también, y entonces es mejor uno quedarse por un nivel intermedio en la mayor parte de los idiomas. Porque uno no puede aprenderlo todo, por supuesto que no puede aprenderlo todo. Aparte de eso, es que las cosas son difíciles. ¿Será que uno va a seguir motivado? Y son las dudas. Uno sigue motivado. Se confía en la memoria, en el cerebro. Se confía en la memoria. ¿Será que uno no se le va a olvidar tanta cosa que tiene que aprender? Y, bueno, ¿hasta qué punto puede uno aprender? Y todo eso, ¿sabéis? Ese es el problema. ¿Hasta qué punto puede una persona aprender? Y no olvidarse la cosa, porque es imposible. Está constantemente repasando esto. Pues, ahora me doy cuenta que hay idiomas que yo tengo. Tengo mi lista para después de los 40 años. Y, de hecho, estoy pensando en, tal vez, quitar algunos más, 5 o 7 más de la lista. Tal vez deba poner la lista a los 65 idiomas o algo así. Porque, bueno, porque yo quiero aprender los idiomas. Y no quiero quedarme frustrado, como me quedé con mucha cosa. Y yo tengo varios ejemplos que dar. Ahora, el vietnamita, ahora, he vuelto al vietnamita. Y me estoy motivando más con el vietnamita. Voy a volver, voy a volver al turco y al rumano. Aún no he vuelto, pero voy a volver en breve. Y ya he vuelto al árabe. Hice una lección. Y voy a volver también al chino mandarín. Y he vuelto también, no lo haré siempre, siempre. Pero he vuelto también ahora a estudiar latón. Pero que hay muchas cosas que tuve que dejarlas. Por supuesto que hubo muchísimas cosas que tuve que dejarlas. Bueno, mis dudas son esas. ¿Hasta qué punto llegará un hombre en la vida? ¿Llegará a los 60, 70? Pues el tiempo es crucial en todo. Si una persona vive una cantidad de años. Muy menos guay, muy menos bien. Y si sigue con la motivación y teniendo tiempo también para hacerlo. Pues es una cosa distinta. Si una persona la palma, estira la pata, se va al otro barrio ante la cuenta. Pues más temprano que lo que espera, pues se jode y bueno. Y ahí no puede aprender tanta cosa. Después es la duda que ya he hablado. ¿Hasta qué punto una persona puede de verdad confiar en la memoria? Pues no puede revisarlo todo constantemente. Yo, bueno, yo el inglés aún tengo mucho que aprender. Me di cuenta ahora que lo uso todos los días. Me di cuenta que tengo mucho que aprender en inglés aún. Pero, bueno, no es una cosa que sea una limitación. Para que yo pueda decir que tengo una limitación. Tengo una limitación de vocabulario poco común. Y algunas expresiones coloquiales. Y vocabulario poco común. Y vocabulario formal. También poco común. Pero esta es una cosa que yo voy resolviendo. Lo voy a resolver poquito a poquito. De vez en cuando. Poniéndome a estudiar unas palabritas. Con relación al español. Yo vivo en España y, bueno. Hay siempre algo que falta. Hay siempre algo que falta. Alguna palabrilla, alguna expresión. Pero igual de poco común. Y, pues, todo lo que es común, creo que no me falta nada. Nada del día a día. Pues, pero que yo no estoy contento. Nunca estoy contento. Y entonces, creé un problema. Que fue poner los niveles muy altos en los idiomas que quiero aprender. Hasta que lo resolví, aparentemente, poniéndole un nivel más bajito. Un nivel más alto. Estos B2, C1. Que yo ahora no me gusta utilizar esto. Pero bueno. B2, intermedio alto. B2, intermedio alto. C1, avanzado. B1, intermedio. B2, intermedio alto. Y yo creo que uno quedarse por el nivel intermedio en la mayor parte de los idiomas está muy bien. Entonces, lo que hay que hacer es estudiar un par de cursillos del mismo nivel. De principiante hasta intermedio. Intermedio alto. Y bueno. Y revisarlos bien. Y revisando a lo largo del tiempo. Y confiar en la memoria. Hay que confiar en la memoria. Hay que confiar que a lo mejor, bueno. A lo mejor me voy a tener que tirar no sé cuántos meses sin estudiar un determinado idioma. Como me he tirado ahora un montón de meses sin estudiar ya el turco y el rumano y el letón. Pero el problema es que aún no sé hablar esos idiomas. Pero me refiero cuando una vez que uno sepa hablar los idiomas que tiene que confiar en la memoria. Y en que la vida es indeterminada e incierta. Pero bueno, que puede que uno pueda hacer la cosa. Esto, esto. Las dudas. Las dudas. Uno siempre tiene dudas. ¿Será que soy capaz? Uno pensaba que era más listo. A lo mejor me doy cuenta que a lo mejor soy un poco paludillo. Y por lo menos no tan listo como uno pensaba que era. Como uno pensaba que podía hacer esto. Pensaba que todo era español e inglés. Pues no. Esto es complicadísimo. Yo me. Estoy teniendo muchísimo problema con el vietnamita ahora. Estoy teniendo muchísimo problema. Con el árabe de principio como siempre he tenido. Y voy a volver a tener mucho problema con el turco y con todas las demás cosas. Y después tuve que dejar muchas cosas. Tuve que dejar el ruso y el hindi y el hindú. No sé ahora cuándo voy a cogerlo otra vez. Pero bueno. Esta es una de las causas de la desmotivación. Es la incertidumbre. La incertidumbre es una de las causas de la desmotivación. Por eso yo ahora estoy muy poco por aquí. Y eso es porque uno tiene miedo a la cosa. No ser capaz de hacerlo o hasta de no vivir lo suficiente para hacerlo. Y bueno. Lo que hay que hacer es seguir tirando para adelante. Porque para adelante es donde está el camino. Y confiar a la memoria. Porque uno una vez que estudia un curso. Pues tendrá que dejar ese idioma un par de meses o tres o mismo cuatro. Y era esto que quería decir. Hasta luego.